Por sacar este güey, porque sacaba la casa, tú saca a Catalina Krill de Cuna de Lobos y de ahí vete a todos los villanos, tú no puedes matar a Darth Vader hasta la última, es aquí igual, güey, a ver, Sergio Smaier se tenía que quedar, pues Sergio, esa toma, Sergio Sassina más, no es maquiavélico, este güey es más duro, entonces yo no creo que haya línea, nunca ha habido línea. Hoy queremos recordarte que como lo hicimos al inicio del programa, precisamente la Casa de los Famosos México es un juego en donde los participantes escogieron tener y crear un personaje dentro del reality que nada tiene que ver con su vida real y con el único objetivo de estar en la competencia y entretener. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque creo que no tuve un buen manejo de crisis, no tuve un buen manejo de situación, en mi afán de ser la conductora neutral que no inclina la balanza de un lado ni de otro, en mi afán de confiar adentro de la casa y de invitar a la reflexión, la verdad es que no lo logré, la situación creo que me superó en medio de las discusiones, de las peleas, de las palabras acaloradas que se dijeron y al yo no reaccionar de la manera correcta, pues tengo este sentimiento de que traicioné mis ideales, traicioné mis convicciones y no dejé clara como mi postura que por supuesto está completamente en contra de la violencia de género o de cualquier tipo de violencia y que por supuesto siempre va a estar a favor de muchísimas mujeres que como yo llevamos años de lucha para que no se nos juzgue, se nos dé igualdad de oportunidades y lo más importante de todo que no se nos violente. Dicho esto no puedo volver el tiempo atrás, lamentablemente, soy un ser humano, cometo errores, ayer cometí un error, no tuve la postura que debí tener sin embargo es de sabios reconocerlo y aquí estoy dando la cara para decirles que un error no me define, por supuesto, yo tendré que aprender mucho de la manera en la que manejé las cosas ayer me hago cargo, me hago responsable y yo sé que esto me va a servir muchísimo para que no me vuelva a ocurrir algo similar en mi vida así que nada, les mando un abrazo, les agradezco de todo corazón el apoyo y la gente que me conoce, bueno, sabe, sabe les mando todo mi cariño, gracias, gracias, entiendo que este programa desata muchísimas pasiones entiendo que ahora el humor por obvias razones y los ánimos están exacerbados pero desde un lugar de muchísima humildad les ofrezco una gran disculpa porque pude haberlo hecho mejor les mando un abrazo muy fuerte